Los cocodrilos sí lloran, pero no por lo que normalmente se creía. En la antigüedad, se pensaba que lo hacían como una manera de atraer a sus presas para devorarlas. Así que les quedó la fama de tramposos y mentirosos. Por eso, si alguien llora o se hace el triste, solo para conseguir algo se dice que tiene lágrimas de cocodrilo. Estos reptiles lloran porque así funciona su cuerpo. A diferencia de los nuestros, sus riñones no son capaces de filtrar las sales que entran a su organismo, por lo que tienen que recurrir a unas glándulas que se encuentran precisamente en sus ojos y les sirven para sacar las sales mezcladas con agua como si fueran lágrimas. Así que la próxima vez que alguien llore solo para manipularte, ya sabes que esa persona tiene el síndrome del cocodrilo. Aunque a los pobres animales solo les quedó la mala fama y ni malvados son.